Como el tiempo pasa cuando tienes a quien amar Cuanto tiempo ha pasado ya de aquello Yo aún era muy joven, no creía en el amor Estoy bien, así pensaba Y entonces sucedió, pum, te encontré Y el tiempo muy veloz pasó Le diste cuerda a este viejo reloj Recuerda aquel tiempo justo a mí envejeciendo Pensar que el futuro era algo incierto Pero fuimos muy felices Cada vez que más cosas vivimos juntos Cuanto más reías, más te conocía Y un rostro tiene las marcas de años Que junto a ti estoy Como el tiempo pasa cuando tienes a quien amar Cuanto tiempo ha pasado ya de aquello Cuando uno de nosotros fuera solo sonreiré Esa fue nuestra promesa Si si nos recuerdas, se mía por siempre Con un anillo en nuestro amor Así fue sellado, consérvalo Recuerda Que aquel bello atardecer de primavera Bajo un cielo alargado Si no nos dijimos Yo jamás te dejaría Decidimos compartir nuestro destino El tomate no fue juego ni palabras Ven, quédate en mis brazos Para siempre es nuestro amor Aquel por siempre no fue real Pero sé que mentir no fue tu intención No hay quien nos pueda separar Después de todo esto Por eso es que otra vez Te pido una vez más Recuerda Al llegar el último día de mi vida Aquí estás Aquí estás junto conmigo envejecida Como un bebé llorando Pero aquí estás Cumpliste tu promesa Y entre lágrimas me diste una sonrisa Y fue el rostro más bello Que nunca había visto en ti Soy muy feliz Tuve suerte Me dije a los ojos cerrar Cronocias Que nunca ha sucedido No hay quien dejes Cronocias 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 Carlos CC por Antarctica Films Argentina